Había terminado la guerra, la patrulla en retirada, un soldado pide permiso a su capitán para volver al campo de batalla en busca de un amigo, se le niega el permiso, es inútil que vayas, está muerto, el soldado desobedece la orden y va por su amigo, regresa con él en brazos, muerto, te lo dije, era inútil que fueras, no mi capitán, no fue inútil, cuando llegué aún estaba con vida y solamente dijo, sabía que ibas a venir. Gracias por ver el video.